Ya estamos de regreso aquí en Comprale al Perú. Hoy nos hemos sentido como si fuera fin de semana, pero hay algo bien agradable que ha ocurrido estos días en Comprale al Perú. Es la visita de diversas personas que están haciendo cerveza artesanal. El mundo de la cerveza artesanal está aperturándose con fuerza y queremos ser parte de esa fuerza, de esa plataforma que los muestre. ¿Por qué? Porque está reivindicando el hecho de que haya cerveza netamente peruana para nosotros como peruanos y para el mundo entero porque tienden a crecer. Ahora viene una cerveza que yo quiero recomendarles, pero el nombre me ha causado expectativa, al menos de la manera personal. Hablo de Arcanum Cerveza Artesanal. Guillermo, me viene a contar todo. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Desde qué distrito vienes? ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Vengo de La Molina. ¿De acá, de La Molina? Sí. Quiero agradecer al equipo de PYME TV y sobre todo a la audiencia. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo vienes trabajando este rubro de la cerveja? Ya como marca, voy a tener ya cerca de ocho meses en operación. En operación como marca, pero tú como cervecero curioso que decías, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuánto tiempo ya? Ya voy de experiencia como cervecero artesanal. Tengo ya dos años y medio. Dos años y medio. O sea, que constas de experiencia. ¿Cómo comenzaste? ¿Trabajando por alguien? ¿Fabricando otra cerveza? ¿O solamente tu gusto por la cerveza te dio la curiosidad y empezaste a investigar? ¿Cómo es tu historia? Sí. Comencé a explorar, me llamó un punto de la atención lo que era cerveza artesanal. No conocía mucho de lo que era, me despertó curiosidad. Me di cuenta ya luego probando que es un mundo de estilos, de posibilidades, de qué te puede aportar en sabores, aromas, mucho más amplio de lo que yo pensaba. Claro. Entonces, luego la curiosidad me llevó a buscar cursos de elaboración. Entonces, estos cursos de elaboración realmente me engancharon. Es algo que me ve a mí mismo haciendo. Me comencé a empapar el tema. Entonces, comencé yo a producir mis propios lotes caseros. Luego de esto, yo fui ofreciéndolos a familia, amigos. ¿Y gustaron? Me gustaron. Claro, fui, a través afinando, un poco de creatividad. Claro. Según las críticas que te dan, ibas afinando. Claro. De ahí ya, con mi propia creatividad, estoy añadiendo, quitando cositas. Según el feedback que tenía, ya decidí un punto dar el paso. Arcanum viene con un nombre así ancestral y rey de espadas. ¿Por qué todo ese conjunto? ¿Qué significa para ti eso? Ah, claro. Arcanum, como palabra, hace referencia a lo que es desconocido, lo que es poco explorado. Entonces, ese es el espíritu de mi marca. Porque lo que yo busco ofrecer son cervezas con sabores, con notas, que brinden una nueva experiencia de consumo. Algo que así nomás no se encuentre en otros lados. ¿Cuál es la experiencia que vas a brindar a la gente a través de qué sabores? ¿Qué sabores nos traes? Claro. Yo manejo tres estilos. El primero que produje es este rey de espadas, que es una cerveza roja de tipo irlandesa. Una ale, que quiere decir fermentación alta, lo que es de sabores y aromas intensos. Que yo, como toque personal, le he dado aditivos de fresas, de uvas y de muñas. Ya, entonces estamos viendo que tú partes de un formato, se podría decir, inglés, para hacer una cerveza artesanal, pero le has hecho tus agregados. Ahora, ¿hay otros formatos aparte del inglés como para hacer cerveza o siempre para poder hacer cerveza artesanal hay que partir del formato inglés y por qué no del alemán, por ejemplo? No, claro que sí. Hay varias vertientes, están las inglesas, las irlandesas, alemanas, las checas. Y justamente con eso voy a mi segundo estilo, que es el estilo Circus, que es una Weissbeer, una cerveza alemana de trigo. Que yo le he dado, como un toque personal, añadidos de piña golden, arándanos y hierbabuena. Hasta hierbabuena, Diego. O sea, que ese debe tener un sabor bien especial. Ya, entonces, y hay una que lleva fresa. ¿Cómo se llama la que lleva fresa? Rey Espadas. Rey Espadas. Es la cerveza roja, ¿no? Que es la primera que dice de línea. Y el nombre, digamos, el nombre de Rey Espadas. Cuando le has dado de tomar a las chicas, ¿cuál de ellas es el que ha pegado más en mujeres? Diría yo que Sirius. Sirius, la que lleva hierbabuena. Claro, porque aparte es la más ligera, la más refrescante. Tiene una baja gradación alcohólica. Ya. Y también, digamos, de 5%, el lúpulo también es bajo y más que nada es aromas de levadura, hierbas y cosas. A ti particularmente, ¿cuál es la que más bebe? O sea, si te pongo de las tres, ¿cuál es la que más te jala? Ah, justo ahí iría yo por mi tercer estilo. ¿Cuál? Que es magia negra. Oye, 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 magia negra. Es la que te hace el vudú. Exactamente. Es una cerveza negra de estilo Imperial Stout. Una cerveza con bastante cuerpo, bien contundente. Es un amargor de moderado, un poco para alto. Ya. Y que tiene una gradación alcohólica de 10%. Bien. Ahora, yo te hago una pregunta. Siempre todo cervecero o todo fabricante de cerveza artesanal, veo que tiene la cerveza rubia, pero nunca dejan de tenerla negra, ¿no? Es importante tenerla de todas maneras. Claro. También por un tema de adaptarse a las estaciones del año, ¿no? Claro. Por ejemplo, las cervezas oscuras son ideales. Para invierno. Propicias son para invierno, entre todo en invierno, cuando hace más frío. Y por otro lado, las cervezas claritas, como las vaivir, las hipas, etc. Pega más para verano. Y por otro lado, las rojas son como un todoterreno. O sea, se adecúan bastante a cualquier época del año. Acá estos cheleros se van a tomar de las tres todo el año, igualito nomás. Son cheleros. Entonces, vamos a probar una de tus cervezas. Claro, ¿cómo no? La que lleva hierbabuena. La que lleva hierbabuena. Esta es el estilo Sirius. Justo también, hablando antes del servicio, también comento lo que son mis... El tipo de vaso, ¿no? Claro, mis tipos de vaso. Uno es mi copa Tulipa. Ya. Se adecúa para cervezas aromáticas. Como la que intentábamos. Como bien pudiera ser la Rey de Paz o la Majanera. Y por otro lado, tengo lo que es el vaso Baisen. Que es por la forma alargada, es este para cervezas más espumosas, justamente como que es el estilo Sirius. Oh, ya, a ver. Vamos a ver. Acá las chicas son cheleras, ¿eh? Oye, y mientras tanto, cuéntame un poco sobre las redes sociales. ¿Cómo te van ubicando en redes sociales y en número de teléfono? Claro, estoy en Facebook e Instagram como cervecería.arcanum. Ya, cervecería.arcanum. Este, y mi WhatsApp es el 913472023. Ahí están los números apareciendo en pantalla para aquellos que quieran hacer algún negocio, vender la cervecita. Que tienen, miren que ustedes vienen viendo Arcanum, con su Rey Espada, con, este, ¿cómo se llama? Magia Negra, ¿no? Magia Negra y Sirius. Y el otro es Sirius, los estilos de cerveza que tiene. Yo voy a probar entonces en este momento lo que es Sirius. Sirius, voy a probar para quitarme lo Sirius. Bueno, está bien, bastante espumosa. Ahí está, salud con ustedes. Y repíteme a las redes sociales, por favor. Estoy en Facebook e Instagram como cervecería.arcanum. Y también, este, yo atiendo a lo que es este envíos directos. Tanto puede ser a mi WhatsApp, que tiene que estar apareciendo. ¿Y sales a todo el Perú o solamente en Lima? Ahorita estoy distribuyendo en Lima, pero estoy abierto también a hacer envíos a provincia. Para discotecas, restobares y todo tipo de eventos. Entonces, acá el hombre está listo para hacerle los envíos. Estamos hablando de Arcandum Cervecería Artesanal. Y el responsable, pues, Guillermito Gibber, está listo para atenderlos. Guillermo, ¿alguna oferta para nuestra gente de PyME TV y para los dueños del Santo? ¿Qué pasa si te llaman los dueños del Santo? Cómo no, claro. Esta semana próxima voy a aperturar una promoción por San Valentín. Voy a hacer descuentos especiales en lo que es este six-pack, docena y caja de 24 unidades. ¿Cuánto va a costar el de 24? A ver. 24 lo voy a estar dejando en 200 soles. Y con 10 soles adicionales, o bien el vaso y la copa más posavasos de la mano. ¡Qué chévere! Ya, ahí tienen la parte de los precios. ¿Cuánto va a salir el six-pack? El six-pack lo voy a estar dejando en 50. 50 soles el six-pack de cerveza artesanal y si quieren la copa, y la copa, pues, ya te cuesta un adicional. Así es, así es. Muy bien, entonces, a tu salud vamos a decir, cómprale al Perú. A la una, a las dos y a las tres. ¡Cómprale al Perú! Compra Arcanum Cerveza y nosotros vamos a una pausa comercial. ¡Qué rico!